Y mientras las balas iban y venían, los familiares de los internos se agolpaban a unos metros del reclusorio para saber qué estaba pasando con sus seres queridos. Guillermo Gómez. Mabel, las mujeres que esperaban noticia del INPEC o de la policía, las recibieron vía celular desde adentro, y algunas incluso tuvieron videos de sus parientes heridos o muertos. Me enviaron un video de mi esposa, me lo mataron y yo necesito saber dónde está. Pero tengo el video de me lo mataron. Pero están disparando, no los toques de rapaz. Me lo mataron adentro y no me quieren dar razón. Me lo mataron adentro y no me quieren dar razón. Tengo el video, se viralizó por Facebook y él está muerto adentro. Necesito saber. Necesito saber. Las madres y esposas de los internos se enteraron de la muerte. Los videos empezaron a llegar a sus celulares. Lo acabaron de matar allá adentro y nadie quiere dar respuesta. A 100 metros de la cárcel, una madre se acaba de enterar de lo mismo. Su hijo está muerto. No todas tienen certeza de lo que ha ocurrido con sus hijos. Esta madre busca entre los policías averiguar por el suyo. La mujer camina por los alrededores de la cárcel modelo de Bogotá y en un instante se detiene para contar por qué su hijo está preso. El paso de ambulancia se aumenta y ella ruega a otro uniformado que no sigan los disparos. Hay un incendio en la modelo. La cámara lo capta y en la calle los guardianes del INPEC lo confirman. Los bomberos están, pero aún no pueden entrar. Sí, yo entiendo la situación, pero necesitamos que el director del INPEC sea el que solicite el recurso para nosotros entrar. No, el director creo que ni ha llegado. Guardianes del INPEC advirtieron a los bomberos que al menos un depósito con 500 litros de ACPM se incendió. Mi hijo. Las madres desesperaron y ahí también estaba ella, de nuevo sintiendo culpa de que su hijo estuviera preso. ¡Suscríbete al canal!